Hoy desde el Club Internacional Beta Hispano hablaremos de los betas salvajes variedades y años de descubrimientos. Beta albimarginata Cotelatan Engie, 1994. Beta anabatoides Bleker, 1851. Beta Antoni Tan Engie, 2006. Beta Apollón Sindler y Smith, 2006. Beta Aurigan Stan Engie, 2004. Beta Balunga Erre, 1940. Beta Banca. Beta Bellica Sauvaje, 1884. Beta Brevio B. Sustan & Cotelat, 1998. Beta Brownorun Witte & Smith, 1992. Beta Bungbin. Beta Burdigala Cotelatan Engie, 1994. Beta Channoides Cotelatan Engie, 1994. Beta Chini Engie, 1993. Beta Chloroparins Cotelatan Engie, 1994. Beta Coccina Bierke, 1979. Beta Compuntatang Engie, 2006. Beta Krasenstang Engie, 2005. Beta Denysian Gitan, 2013. Beta Dimidiata Roberts, 1989. Beta Editae Bierke, 1984. Beta Enisae Cotelat, 1995. Beta Falkstan & Cotelat, 1998. Beta Ferox Sindler y Smith, 2006. Beta Fuerchi Bierke, 1979. Beta Fuskaragen, 1910. Beta Gladiator Tani Engie, 2005. Beta Endra Sindler y Linke, 2013. Beta Eposideros Engie & Cotelat, 1994. Beta Ivanorum Tanan Engie, 2004. Beta Idei Tani Engie, 2006. Beta Mbegis Ladiges, 1975. Beta Krataiostan Engie, 2006. Beta Kuenay Sindler y Smith, 2008. Beta Leitan Engie, 2005. Beta Libida Engie & Cotelat, 1992. Beta Macrostoma Ragen, 2010. Beta Maachai Panitbon, Non, 2002. Beta Mandor Tani Engie, 2006. Beta Midas Tan, 2009. Beta Miniopina Tanan Tan, 1994. Beta Obscura Tani Engie, 2005. Beta Ocellata de Beaufort, 1933. Beta Pallida Sindler y Smith, 2004. Beta Pallifina Tani Engie, 2005. Beta Pardalotos Ui, 2010. Beta Patoti Beberan de Beaufort, 1922. Beta Persepone Schayer, 1986. Beta Pitán, 1998. Beta Picta, Valenciennes, 1846. Beta Pingistán & Cotelat, 1998. Beta Prima Cotelat, 1994. Beta Punax, Cantor, 1849. Beta Pulcratán & Tan, 1996. Beta Rajatán & Engie, 2005. Beta Renata Tan, 1998. Beta Rubra Perugia, 1893. Beta Rutilanswitte & Cotelat & Cotelat, 1991. Beta Shayeri Cotelat & Engie, 1994. Beta Siam Oriental Iscovasupat, Panijpan, Ruengon Sai Genton, 2012. Beta Simorum Tan & Engie, 1996. Beta Simplex Cotelat, 1994. Beta Esmaragdina Ladiges, 1972. Beta Espilotogena & Engie & Cotelat, 1994. Beta Esplendence Ragen, 1910. Beta Stigmosa Tan & Engie, 2005. Beta Stictos Tan & Engie, 2005. Beta Stroy Schayer & Cotelat, 1989. Beta Sukadan. Beta Taenyata Ragen, 1910. Beta Tomy & Engie & Cotelat, 1994. Beta Tusia Schayer, 1985. Beta Uberistani & Engie, 2006. Beta Unimaculata, Popta, 1905. Beta Baseri Krummenacher, 1986. Beta Paseri Krummen, 1976. Beta Paseri Krummen,ыт Jeder Astler, ми healed importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.